Para el entrenamiento de hoy vamos a encestar una pica o un paro largo que tenéis en casa, puede ser un paro de fregona o de escoba, cualquier paro que sea rígido y que no flexe, que se pueda utilizar sin peligro. Entonces vamos a un trabajo de movilidad articular, algo de flexibilidad también importante para el cuerpo. Dicho esto, vamos a empezar primero respirando. Tomados en el suelo, cuerpo totalmente relajado. Y ahora por la nariz. Exhalo por la nariz. Siente todos los tres puntos de apoyo. Y saco una trágica y flexibilizarla. Relaja tu cuerpo. Abre el techo. Los hombros caen al suelo. Tus caderas se abren también relajadas. ¡Gracias! Hago una pierna, presiona la contraria y con la inhalación vamos a movilizar la cadera buscando espacio a inhalar, exhalar para volver a la posición inicial. Todo cinco veces chicos, inhalo, exhalo, inhalo, abro. Gracias por ver el video. Bien, cabemos la pierna, el pie tiene que estar fijo, abrimos hacia fuera, abrimos la cadera, exhalo, y ahora vuelvo hacia adentro, ando cinco veces. Bien, cabemos la pierna, abrimos la cadera, exhalo, y ahora caminamos. Inhalamos la pierna y ahora vamos hacia el círculos, inhalamos, exhalamos y volvemos. Inhalamos la pierna. Cambio, inhalo, exhalo y vuelvo, inhalo. Inhalamos la pierna. Inhalamos la pierna. Inhalamos la pierna. Inhalamos la pierna contraria estirada, que no caigan ni entre hacia adentro, manteniendo la línea. Línea que prolonga mi cadera. Inhalamos la pierna contraria estirada. Inhalamos la pierna contraria estirada. Inhalamos la pierna. Inhalamos la pierna contraria estirada. Inhalamos la pierna. Inhalamos la pierna contraria estirada. 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 Enhalamos la pierna contraria estirada. Inhalamos la pierna contraria estirada. Inhalamos la pierna contraria estirada. Inhalamos la pierna contraria estirada. Siente la caída sobre el suelo. Quiero que sientas cómo caes sobre el suelo. No estás haciendo fuerza. No estás manteniendo la postula. Tienes que relajarte y abrirte en la medida de lo posible. Desde aquí, cológate un brazo contrario, estirado. La mano apoyada en el suelo. Los retadores extendidos. Y nada. A bien, te puse despacio. Cinco veces, chicos. Una más. Cambiamos de lado. Brazo extendido. Pioca derecha. Padre pintado. Mano contrario en el suelo. Brazo extendido. Dioces también estirados. Mano abierta. Y nada. Empuja. Genial. Y nada. Empuja. Abri. Dos más. Una. Adelante la pierna. Es muy importante, sentimos los flexores, empujo y nadando, abro, quiero que con tu brazo contrario lleves el brazo hacia arriba, a la vez que tu cadera va hacia delante, es decir, me focalizo en la pierna derecha, elevo el brazo izquierdo, en cada anuncia de aina lo abro. Adelante la pierna derecha. Abre la pierna derecha. Abre la pierna derecha. Vivo. Vivo. Tema derecha. Abre la pierna derecha. Vivo. y 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 Empezamos. Cinco. Una más. Y pro la una. Y nada. Una. Bien. Desde ahí. Vamos a sentarnos en el suelo, chicos. Cosa tus piernas. Alarga tu cuerpo hacia atrás. Abre. Y nada. Abre cinco. Ok. ¿Qué pasa? Busca espacio inarallable. ¿Usted? ¿Dos? ¿Bien? Abre el cuerpo. Mantén el palo pertenicular al suelo. Cambio de lado. Busca espacio entre tus costillas. Y siempre intenta ampliar un poco más. Últimas dos, chicos. ¿Quién nos hace? Bien, si tenéis una pared cerca, para utilizarla, adelantamos la pierna izquierda, extendemos nuestros brazos, y sin mover las dos piernas manteniendo dos líneas, quiero que inhales para rotar hacia fuera, seguir en tu mano, quiero que salas para volver, cuatro más. Adelanta derecha, involucra más la cadera. Dos. Dos. Una más. Dos. 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 Vamos a acabar con un ejercicio en el que vais a necesitar también, chicos, la pared. Mi pierna derecha va a estar pegada de la pared en paralelo. Mi pierna izquierda va a estar especialmente abierta, la rodilla en línea, hacia los dedos. Y lo que voy a hacer es, a la vez que mi cadera y mi peso se trasladan ligeramente hacia mi pierna izquierda, en su mayoría, me abro lateralmente hacia la pared. Inhalo. Otro más. enfiddich Bien, proyecto. Y la daga. Nos sentamos en el suelo. Y acabamos movilizando la cintura escapular. Los ischiones en el suelo mantendremos la verticalidad, mantenemos nuestra columna larga hacia el cielo y rotamos, inhalando, busco espacio, abro, mis hombros se mueven, mi cadera sigue diferente. Mirando al frente y volvemos. Mirando al frente y volvemos. Pues muchas gracias, chicos, por estar un día más con nosotros. Hoy un trabajo de movilidad y flexibilidad, más tranquilo, consciente, pero muy importante para mantener el equilibrio, ¿vale? Nos vemos pronto. Un fuerte abrazo y cuidaros mucho. Un fuerte abrazo. Gracias.